Música Tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar Viven cerrados para mí, sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más, acariciando mis manos Sombras nada más, en el temblor de mi voz Pude ser feliz, ya estoy en mi vida muriendo Y en el ánimo subiendo, el pasaje va sobre todo desde la ciudad Sombras nada más, entre tu vida y mi vida Sombras nada más, entre tu amor y mi amor Llorabas, llorabas, mi mar en vida Aunque quieras, harán caliente de mi ser Cuando sientas el calor de otras caricias Y me vuelvo a dormir y a crecer Donde tú eres el Más de ver que mi amor fue sincero Más de ganar Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás Por unos ojitos perros, benditos como mi suerte Me están quitando la vida Me van a pasar la vida Me van a pasar la muerte Me van a pasar la muerte El día que tú me vienes con cariño y sin expresión Voy a decirme si me va a decirte Voy a decirme cerrarla mucho Y yo te quiero Voy a decirme cerrarla mucho Y yo te quiero Déjamela, déjamela, te doyé lo que querés Quieres decirme esa rama que hace falta pa' querérme Quieres decirme esa rama que hace falta pa' querérme Gracias 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 Gracias